Pero nos vamos a ir a España porque allí se cuenta el Secretario de Comunicaciones del Gobierno de Córdoba. Hablamos de Marcos Bobo porque la provincia ha firmado un acuerdo allí en España. Marcos, ¿cómo estás? Muy buenos días para nosotros, buenas tardes para vos. Así es, Martín, ¿cómo estás? Un saludo para ustedes, buenos días para vos, para Abigail y para todo el equipo del canal y de este programa en modo directo. Bueno, contanos, Marcos, ¿dónde estás? ¿Qué acuerdos se han firmado allí en España? ¿Estás acompañando al gobernador en la delegación? Contanos un poco algunos detalles de este viaje. Así es, estamos ya en las últimas horas, estamos emprendiendo el regreso para Córdoba. Hemos podido llevar adelante esta misión institucional que se ha desarrollado fundamentalmente en Santiago de Compostela, donde el camino de Santiago, que es un camino de peregrinaje, un camino de fe, que tiene más de 12 caminos que desembocan todos en Compostela, donde está la catedral, donde allí descansan los restos de Santiago Apóstol, se ha vinculado y hermanado con lo que es el camino del cura brochero en nuestra Córdoba, lo cual el convenio que ha firmado el gobernador Schiagretti adquiere una relevancia muy significativa, Martín teniendo en cuenta fundamentalmente que va a permitir que desde Carreta Quemada en el departamento Río Primero, desde nuestra provincia hasta Tras la Sierra, precisamente hasta Cura Brochero, se comienza a desarrollar un camino de fe, un camino de peregrinaje, que también va a motorizar mucho lo que tiene que ver el desarrollo del turismo. Todos sabemos que es una gran industria, aquí en Compostela ha generado un alto impacto y bueno, nosotros aspiramos a través de este convenio, donde vamos a tener el acompañamiento y la asistencia técnica de la Junta de Galiz, las autoridades también de la Iglesia de Compostela, nos permiten potenciar lo que es el camino de Brochero, que tiene más de 240 kilómetros en Córdoba. Y han conocido justamente la experiencia del tradicional camino de Santiago de Compostela, digo, han conocido, le han explicado lo que es, digo, porque va gente de todo el mundo a caminar allí, no es un lugar muy importante y ojalá que se pueda replicar esa experiencia aquí en nuestra Córdoba, Marcos. Bueno, más del 60% de quienes realizan el camino y reciben la certificación, el sellado o la Compostela, como se le llama habitualmente, son extranjeros, no son españoles. Hoy la ruta que llega a Compostela tiene varios caminos, está el camino que se puede realizar por Portugal, algunos que se realizan por la misma España, otros que provienen de Francia. Hemos podido conocer uno de los albergues públicos que tiene el camino, porque esta es una de las particularidades que ofrece el camino de Santiago, que es albergues públicos a muy bajo costo, que queda en Opino, que está dentro, muy próximo a Compostela, pero también dentro de lo que es la provincia de La Coruña, en el cual ahí también hay una experiencia muy interesante, donde se ha promovido de manera conjunta entre la Iglesia y la Junta de Galicia, lo que son los albergues para los peregrinos, que es una experiencia que, sin lugar a dudas, va a estar en agenda para desarrollar en Córdoba. Y creemos nosotros que va a tener un alto impacto en el desarrollo turístico, Martín, Abigail, porque va a posibilitar que, por lo menos, unas 25 o 26 localidades de Córdoba, del departamento Río Primero, de Córdoba Capital y detrás de la Sierra, porque lo que buscamos recrear en nuestra provincia es, desde el nacimiento del cura Brochero, en carreta quemada en el departamento Río Primero, donde transcurrió su infancia, va a ser parte de ese camino. También, Córdoba, donde tuvo su formación religiosa, y fundamentalmente también potenciar todo lo que tiene que ver en Traslasierra, si bien ya allí existe un parque temático, se va a profundizar en las acciones, y en las próximas semanas ya está viajando, porque parte de este convenio que ha firmado el gobernador Schiaretti tiene que ver con la asistencia técnica y están viajando desde Compostela algunas personas que han desarrollado el camino para realizar lo que es la transferencia técnica. Marcos, no tenemos muchas veces en cuenta la significancia, la importancia que tiene el turismo religioso a nivel global y en nuestra Córdoba en particular. Mueve muchísima gente, es una industria muy grande, y potenciarla en este camino de Brochero, que en Córdoba es tan importante, pero que pueda trascender nuestra provincia, pueda trascender nuestro país también, es incentivar un poco más a ese turismo que tiene tanta fuerza. Sin duda, y una particularidad Martín, según datos que nos compartía la Junta de Galicia, no solo peregrinan quienes lo hacen por una profesión de fe, en muchos casos lo hacen como una actividad vinculada a la naturaleza, como una actividad vinculada al acompañamiento familiar, tanto es así que en las últimas estadísticas el 10% de quienes han llegado y han recibido en la Compostela lo hacían por una profesión de fe, otros lo hacían por una razón más bien de peregrinar, y sobre todo lo que nos comentaban acá, que muchos lo hacen como un proceso transformador en la vida de las personas. Entonces, nosotros consideramos desde Córdoba que esto va a tener un alto impacto en el desarrollo local, cultural, turístico, por supuesto, que va a motorizar a muchas comunidades de nuestra provincia, y también buscar internacionalizar lo que es la figura del cura Brochero, que si bien hace muy pocos años fue santificado por el Papa Francisco, es muy reciente, y de alguna manera se ha obtenido, si se quiere, un aval muy grande, porque se ha vinculado, hermanado y unido con un camino que tiene una trascendencia muy significativa, que es el camino de Santiago Apóstol, uno de los apóstoles de Cristo, en un lugar que la dimensión de la ciudad de Santiago de Compostela tiene las características de Villa María, poco más de 90.000 habitantes, y en temporada alta recibe 10.000 turistas por día, para tener una dimensión del impacto que tiene el grupo de peregrinaje en Santiago de Compostela, y lo que podemos llegar a impulsar en Córdoba. 10.000, impresionante. Increíble, si manejaban esos números aquí en la provincia de Córdoba, sería impresionante. Para el cura Brochero, para Mina Clavero, para toda la zona, 10.000 personas en un solo día, sería una locura, ¿no? Bueno, esos son datos que nos han acercado desde la Junta de Galicia, que son datos que vienen parte de un proceso donde en los últimos 40 años se ha profundizado lo que es el trabajo en vinculación de lo que es el camino de Santiago, como decíamos recién, tiene más de 10 caminos que conducen a Compostela como punto de encuentro, como punto final de ese peregrinaje, y por supuesto un trabajo de articulación entre el sector público, privado y también religioso con la Iglesia, que ha permitido desarrollar toda esta experiencia y se ha también hasta recuperado edificios que hoy se han convertido en los famosos albergues públicos que permiten alojar a muy bajo costo a quienes hacen el camino de peregrinaje. Bueno, Marcos, estamos en pleno festival y te queremos cambiar de tema. Vos estás en España haciendo este convenio, firmando este convenio, pero te tenemos que preguntar, vos fuiste uno de los organizadores, de los encargados muchísimo tiempo de este festival. ¿Cómo seguiste el Festival 2023? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que te gustó? Contanos un poquito cuál es tu opinión. Bueno, mucho no puedo profundizar porque, como bien decís, el día jueves, luego de que estuvimos en el anfiteatro, junto al vicegobernador y al ministro de Gobierno, haciendo la entrega de los aportes económicos por parte de la provincia, ya viajé para aquí. Lo he seguido a través de los medios de comunicación, de las redes, donde pude ver la repercusión que ha tenido. Y lo que siempre digo en relación al festival, que el Festival de Villa María ha llegado a un lugar que es muy difícil de superar. Es un lugar donde está en una plataforma que todos los años, por lo menos a lo largo de estos últimos años, ha tenido diferentes ofertas musicales. Creo que se ha interpretado muy bien la nueva demanda, que es la demanda de los nuevos géneros urbanos, musicales, que tanto en la edición pasada como en esta edición han tenido un lugar importante en la grilla, un lugar protagónico, y eso creo que demuestra un poco las nuevas demandas musicales. Después, en lo artístico es muy subjetivo, uno puede tener una mayor afinidad o perspectivas de géneros musicales o de concepción. Siempre lo que digo es que el festival tiene que ofrecer artistas para toda la familia. Creo que ese es un desafío que siempre hay que tratar de mantener, para que todos tengan un motivo de elegir una noche o más de una noche para ir al Festival de Villa María. Y lo otro que hay que cuidarlo, que esto es una política de Estado que trasciende a una gestión de gobierno, la responsabilidad de cuidarlos es de todos los que tenemos responsabilidad en la función pública, el sector privado también, acompañando porque genera mucho empleo y eso es lo que necesitamos en tiempos más complicados. Yo creo que la valoración a Vigarail, más allá de la experiencia que uno puede tener a lo largo de varios años en la organización del festival, por ahí el perfil de Buscando Más Familiar o algún artista para un perfil de un público mayor a 50, 55 años, hubiese tenido lugar en una grilla, pero igual estamos hablando de que pasaron 25, 26 artistas de primer nivel, cualquiera puede ser cabeza de cartel de los que estuvieron en Villa María y la respuesta está siempre en la gente, cómo acompaña a la gente y creo que esa es la reflexión que tenemos que mirar. Se extrañó un poquito el festival, más allá de que estás en España y que seguramente estás viendo cosas distintas y estás compartiendo otras experiencias, digo, ¿se extrañó un poquito recorrer las calles del festival, recorrer los pasillos, también los camarines? Sí, sí, por supuesto, porque la verdad que uno en muchos años ha trabajado en la organización del festival, lo hemos hecho con mucha pasión, pero también con mucho profesionalismo, entendiendo lógicas que es muy difícil para quienes no veníamos de la producción, que la hemos interpretado, la hemos ejecutado, creo que de manera auspiciosa porque durante muchas ediciones el público ha acompañado, uno siempre extraña porque ha tenido muy buenos y gratos recuerdos allí, pero como decía recién, creo que todos tenemos que acompañar, hacer el esfuerzo del lugar que nos toca ocupar, potenciar, si ve algo que puede sumar, también compartirlo, porque creo que de eso se trata, cuando uno elige vivir en una comunidad y tiene responsabilidades más allá del lugar específico, lo que tenemos que hacer es contribuir para que se puedan seguir potenciando, sobre todo este tipo de actividades que, como decía recién, generan empleo, es una muy buena vidriera para Villa María, para que Villa María se muestre al país con lo que es capaz, y que también abra la ventana para que el festival pueda generar otras oportunidades o unidades de negocio. Bueno Marcos, te agradecemos por esta charla con nosotros aquí en Modo Directo, ¿cuándo emprendés el regreso? En poquitas horas Martín, ya mañana a la mañana estamos nuevamente en Córdoba, así que a partir de las 20 ya estamos volviendo para Córdoba. Bueno, muy bien, lo esperamos por aquí en el estudio. Lo vamos a esperar entonces, que venga a contarnos. La próxima es aquí en el piso. Con mucho gusto. Bueno Marcos, muchas gracias y buen regreso. Gracias, muy buenos días para ustedes. Hasta el beíto. Allí pasaba Marcos Bobo, secretario de Comunicaciones del Gobierno de Córdoba, que se encuentra en España, y nos contó justamente de este convenio que firmó la provincia con Santiago de Compostela. Gracias.